Todos somos Cricol, abre tu corazón. Apoya a Cricol y gana esta preciosa moto. Sí, participa de esta gran rifa y apoya a Cricol. Costo del boleto, 50 lempiras. El sorteo se realizará este sábado 24 de marzo en el Mall Mega Plaza Tocoa a las 10 de la mañana. Entre más boletos compres, más apoyas a Cricol y más oportunidad tienes de ganar. Boletos a la venta con los voluntarios de Cricol en las oficinas de Cricol, Heladería Cricol Parque Central, Hotel San Patricio, Chicos Tienda Club y la unidad móvil de Poblital. Patrocina Motosport Center, tu mototienda de confianza.